Bienvenidos, esto es el blog sin nombre, pero que seguramente cuando ya esté a ver un video, tendrá más nombre. Que seguramente haremos un concurso para invitarles, los concursos típicos para invitarlos a que ponen nombre. Ponen nombre, a nuestra gran cantidad de más ahora inexistentes. A ver, nos presentamos, yo soy Coral, Coralalé, me pueden seguir en Twitter, arroba Coralalé. Ah, yo soy, me encanta. Ah, ah. Chido. Yo soy Carolina, este, y, pues yo. Ella no tiene Twitter. Sí, arroba 12mente. Ok, seguramente lo verán aquí abajo. Este, yo soy Chemo, o Chema, este, mi Twitter es Auroce. Mi nombre es Julio César Guerrero, me pueden encontrar en Twitter como J. César. J. César. J. de seguro, J. J. César LG, así me encuentran en Twitter. Y, además, ¿qué? Me dicen El Moreno. Grábense el correo. Y el reino. Ok. De verdad, es decir, que ya, arroba El Moreno, me gusta. Yo te sigo en Instagram. Arroba El Moreno. No, arroba El Negro. Sí, arroba El Negro. En el correo. Te comes. Arroba Te Comes. Lo que nos trajo aquí ante esta cámara es, pues, poder cocorrear acerca de los temas que se nos vengan ocurriendo al instante, ¿verdad? Porque a pesar de que tuvimos una planeación y que estuvimos toda la semana en Facebook decidiendo qué temas íbamos a tocar, a tratar de hablar, para venir un poco preparados, pues, la neta es que nadie lo hizo. Y este es lo que tú has intentado por hacer un blog. Sí, yo quería hablar sobre las personas que hoy en día el cualquiera puede ser rinda. ¿De qué querías hablar tu por algo? Yo quería hablar, pues, no sé, se me va ocurrido hablar de cómo, cómo, cómo se llama tuyo, por ejemplo. Ajá. El chema y, bueno. ¿Sí te gustaría saber cómo se llama niyo? A ver cómo se llama. Me da curiosidad, porque luego hay algunas personas que tienden a ponerles nombres así, como... Yo nunca, yo nunca le puedo decir el nombre, pues, si a ti te da curiosidad, ¿cómo? Si ya me llamo, te lo digo. Pero, a ver, antes, antes de que digas el nombre, ¿hay un proceso de bautismo o cómo llegas al nombre? Hay una, hay una combinación. De animación. Esta combinación, yo creo que no se da sola, ¿no? Se da con alguien más que dice, ah, el chiqui es maravilloso, entonces, el chiqui. O así de, ajá, es que pinche titán, es un genio. Entonces, yo creo que a otra persona le pone el nombre, te pone el nombre, ¿no? Es como esto de los, de, no sé, son los perros, ok, que te escogen, ¿no? Ya, sí. O estas cosas que te escogen. Sí, eso. Los actores de... Es como en cabrón boca, ¿no? Cuando te ponen el gorro, te refindo. Ajá. Como los actores de, es que esta obra, la verdad es que no me llegó, o sea, yo no la busqué, me llegó. Claro. Así es todo el nombre de cómo le pones a tu hijo. A ver, güey. A ver, tú no le pones a tu hijo al mío, pero yo me imagino que así le pones el nombre. A ver, antes de la chama digo, porque yo quiero saber como la chama. Hay que poner mi nombre como Chimita. ¿Qué nombre crees que tengo la chama? José de la Chimita. Es que no lo he dicho. No, no se lo paso a lo hacer. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vivo! Ay, mi amor. ¿A poco no? No apuesta a los miserables. Para que no se escuche tanto, yo le diría a Messi, porque yo te la tuve. Así es que sí, es mi amor. ¿Les gusta el fútbol, verdad? ¿Les gusta? Yo voy por Macieles. Si me permiten, ponga. ¿Tú le pusiste nombre a alguno? ¿Por algo? Ay, no lo has puesto. No me tengo preparada. No importa, pero te estoy esperando. No, no. No, no. Dejame decirle a partir de hoy. No, no, no. Pero que sigas. Es que ese era el rarito. ¿Cómo que el rarito? ¿Nunca he tenido un rarito? ¿Un nombre rarito? Es que yo creo que... ¿Te vas a ir a quedar la pala? ¿Rarito te refieres así como a... ¿Qué son? No, no, este es el acertijo. ¿No? ¿No? ¿Vájala? ¿No te has puesto el acertijo? No, no. A ver, pero hablando de eso, yo creo que hay como... ¿Hay nombres como generales, no? Ah, sí, hablamos de eso. Hablamos de eso, de los nombres generales, ¿no? Así, tú sabes, a uno que está ahí, chuequesón, como... Ay, espero que culero sea... Ay, le voy a poner el que yo era el acertijo. Oye, chuequesón, o sea, chuequesón... O así modo, nada. El gato... El gato... El gato... El gato... El gato... Eso está en el extremo, ¿no? ¿Cómo es que tú has escuchado el Checo? La voz, ¿verdad? La voz, ¿verdad? Checos, no, nunca me han tocado el Checo La Jua ¿A ustedes sí les han tocado el Checo? No, no, no Yo la verdad es que es súper buena experiencia Y aparte... Todos en el estado norte Y todos... No, 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 pero... ¿Cuál es? ¿Final 2, Bokisadun? Sí. ¿Cómo? No, no, no os cuento nada de nada Pero cuéntanos ¿Cómo lo, FIILIPO? Ese no es un personaje de Don Alex y yo la cola El botan El mapa El mapa Porque siempre me encontraba El mapa El mapa El mapa, porque siempre me ando bien, pero díganme, me han encontrado Ah, claro, está bien bonito Mapa, está chido, está bien El mapa es como genérico, es que era su segundo nombre Ay, güey Se llamaba Felipe Hablemos de Chema, ahorita que no está Chema ¿Cómo le poníamos el de Chema? La burba ¡Eso quisiera! La burba El bumulú, estaba así, ¿no? El bumulú Está muy feo el pajarito No, pero cuando bautizas a alguno así que te pertenece en ese momento No le vas a poner, ay, el gargio, el albertigo, el chueco No, pero esto está pasando así El pequeñín, pues no, porque lo hace sentir mal el chavo No, 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 pero uno lo bautiza porque dice, es que la verdad, no hay nunca bautizado a ninguno, pero... Y dijo, porque era su segundo nombre Y luego, por ejemplo, tuvo un novio que le puso, ese sí fue muy renozoso, porque le puso a su cosa, le puso a su cosa ¿No? ¿No está pasando los perros? ¿Ah no? Entonces, a ver, ¿te habías pensado cuando opinan? Oh, opinan, opinan Están hablando de las mascotas Bueno, mientras opinan, ¿tú en razón? No, claro que no ¿Cómo le puso tu novio? A su cosa le puso Andrésito Y él se llamaba seguramente Juan José, ¿no? No, no sé, pero le puso Andrésito Y al vio le puso otro nombre, y lo más chornoso era que le puso el nombre de una amiga mía ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba Juan Miguel? ¿Qué? O sea, ¿cómo? Ya no me lo vi ¿Él le puso el nombre a quién? ¿A qué? No, o sea... ¿Te imaginas un pene que se llama Lucía? Catalina ¡Ah, eso! ¡Está acá! ¡Cata izquierda! ¡Débora! 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 No, creo que le puso un nombre de mujeres Sí, sabía que... ¿Pero estás diciendo que le puso el nombre de Juanita? ¿Cuál era el nombre? Pero no a su pene A otra cosa tenía dos claves Era así de ¿Qué tal si hoy Andrésito y Catalina se encuentran? Y si hubieran los recitos ¡Ay, no! ¡Ay, qué feo! Pero le puso un nombre de la hija Bueno, yo me hacía otra Que es la de... bueno, ya, de los nombres como decías, como clásicos Ese es tan un culero, pero la verdad es que... Este... O sea, se debe decir... ¡El pichiulo! ¿El pichiulo? ¿Qué cosa es lo más...? Como de los años 80 No pasa nada de eso, ¿en serio? Nunca se está rompiendo Sí, no... ¡Ay, a ver, espérdense! ¿Pero ustedes están hablando de los nombres de fases normales? Vamos, estamos hablando de todo, ¿eh? No, igual no me partizas También, también me partizas Diga, como los dos hijos, pero... Por ejemplo, este que acabas de decir Es muy común que el nombre se lo pongan los papás ¡Ajá! No, no, no... Creo que ya ahorita las cosas están para que tu papá no lo haga, pero... Pero no lo hagan No, no habla del pajarito ¿El pajarito? El pajarito El pajarito Mi hijo, pajarito El pichiulo El pichiulo El pipí El me caga el pipí, güey Me caga Ay, mi hijo Con la presencia Pero yo tengo pipí Entonces lo mío, ¿qué es? El pòpó El pòpó ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo es a su mujer y a su mujer y a su mujer? Esa cosa 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 No, porque yo creo que en el caso de las mujeres No hay así como este tipo de nombres, ¿no? Yo creo Mi hermana te decía la panocha Pues sí, la panocha, la pucha, el chocho El chocho es como que, o sea, de chiquita se dice ahí tu chochito Ah, sí O sea, cuando creces así, pues tus papás te están diciendo, ¿no? La cosita De niñas, a las niñas le decían su cosita La cosita, es cierto Que hay que cuidar la cosita O la florecita En España le decían el conejo ¿El conejo? La concha Como un buzi, ¿no? Sí La concha La concha No es así ¿Por qué no puedes decir vagina y penilla? Pues eso es cierto Porque ya se acabó de decir la gente Mira, nos acaba de mandar el tema de conversación La conclusión es que ¿Cómo llegas al suyo? Pónganlo aquí abajo Este... Tómenle una foto, mándenlo ¡Ah, no! ¡No tomen foto! 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 Busquen mi WhatsApp al final del video ¡Ah, ah, ah! Solo aplicado en Inverse Este... Tómenle una foto, algo así ¿Cómo le llaman al suyo? ¿Nos interesa saberlo? Y sobre todo, por ejemplo Creo que no Creo que no Creo que no Ahorita tampoco Bueno, ¿quién sabe? Y voten Si quieren que llamemos a la de Chema La Gorda ¿Qué lugar? La XCC Fapsino No hay Faps en Youtube No hay Faps Bienvenido a ver ¿Qué es un Faps? FAP De Fabián ¡Ah! No hay Faps Pues... Un poco de como quisieran que le llame al suyo Y al de Chema Chema ¡Alevió, no! ¡Otra Gorda! ¡A gorda! ¡Mira que nos tocamos a gorda! A ver... ¡Mira Gorda! ¡Otra Gorda! ¡Otra Gorda! ¡Otra Gorda! ¡Ya! ¿Si tiene que darle a la Gorda? Después de ver eso yo diría Doña Gorda ¡O el Pacto! ¡Le podríamos poner el Pacto! ¡El Pacto! ¡El Pacto! ¡Otra Gorda! ¡Otra Gorda! ¡Otra Gorda! ¡Otra Gorda! ¡Escríbanos! ¡La verdad! ¡Mándanos! ¡Escríbenme aquí! ¡Ya les recordamos! ¡Los frutas acabamos! ¡Los frutas acabamos! ¡Los frutas acabamos! Y... ¡La gorda y el corno! ¡La gorda! ¡Blaitemos! ¡No le interramos ayan! ¡Pues eh! ¡Eles Julio! ¡Eles Servía! ¡Ella es Lucía! ¡Pina! ¡Y... ¡Ya acabamos! ¡¡Hey, ya vorne! Es Coral! ¡Eles Corral! ¡Corrale! y pues muchísimas gracias esperemos que funcione neta, neta, please es nuestra primera vez si ustedes se han cancelado el video oiganos como si, no se calcularon, dejen los comentarios bonitos propositivos, verdad ya vivimos en un mundo muy feo ya nos separa, ya nos da ya, respírense bueno, me toca ahora me toca hacer el ritual de apagarlo donde ustedes ven un comparto delantero así que disfrútenlo, adiós disfrútenlo